Ayer se ha puesto conocimiento del Ministerio Público sobre muerte de persona de sexo masculino en el interior del domicilio, en la zona huachilla, donde se ha observado en el interior de dicho domicilio, en el patio, lugares donde se habría analizado una quema. Así también se ha observado un pozo en el interior, encontrándose el cuerpo en un saquillo, para tal efecto se ha verificado y el mismo se encontraba calcinado. Es que en ese entendido, puesto a conocimiento con el informe de intervención policial de acción directa por el investigador de la dirección de homicidios de la PCCS Zona Sur, es que se ha puesto a conocimiento una persona en calidad de aprendida. La misma sería la hijada del fallecido con quien habitaba el referido domicilio. Es que en ese entendido, el Ministerio Público, realizado los actos investigativos, tomándose en cuenta que se han encontrado indicios, así como las prendas de vestir de esta persona, a la cual se ha observado los zapatos, uno cual que se ha limpiado el escenario, se ha emitido ya la resolución de dotación formal, en el que se está solicitando la detención preventiva en el Centro de Orientación Femenina de Brajes, por el plazo de seis meses, efectos de continuar con la investigación. Tenía la ocupación de empleada, es que en ese entendido, solo estas dos personas habitaban el dicho inmueble. Al momento de dar la relectura de derechos, la misma se ha cogido derecho al silencio, no ha hecho referencia. Asimismo, tomándose en relación a la contextura, no se presume, no tenemos todavía elementos, pero se presume que alguien más podría haber ayudado. El desarrollo de la autopsia se referencia a las 24 horas, tomándose en cuenta que él mismo habría desaparecido el día domingo. Toda vez que la denuncia de la familia de la víctima es que acuden al cliente del domicilio, se encuentran con la obra importada, acuden a dependencias de la PSC, la PSC va a hacer el registro y evidentemente se encuentra ahí en el interior del colón. La causa se hace referencia, que es a un choque hipopolítico, esto a consecuencia por herida de arma hipoportana en el sector de Torres. La víctima, 67 años, ahora importada, 23 años.